El 18 de septiembre Carlos tuvo una nueva oportunidad en la vida gracias a su madre, Carmen, que le donó uno de sus riñones en lo que supone el primer trasplante entre vivos realizado en la región y que ha tenido lugar en el Hospital de Albacete. Llega un paciente joven, llegó ya en insuficiencia renal muy avanzada, con lo cual no nos quedó más remedio que iniciar programación de diálisis, pero como ya teníamos en marcha todo el tema del trasplante renal durante vivos, nos pareció que era la situación ideal. Todo un logro que ha necesitado de la implicación de nada más y nada menos que 15 especialidades y que constituye un avance en la sanidad pública, dando paso así al inicio del primer programa de trasplante renal entre vivos en Castilla-La Mancha. Y es un hito porque hay un cambio cualitativo, es algo diferente. Hemos demostrado que ponernos todos de acuerdo, que podemos trabajar todos en la misma línea y que cooperando y con solidaridad las cosas son posibles. Paciente y donante se encuentran bien, explicaban los médicos, que han querido destacar la importancia de este tipo de trasplantes entre personas vivas, lo que permite una mejor conservación de los órganos. Cabe destacar que el 85% de los trasplantes renales proceden de donante cadáver. Se están produciendo una serie de cambios, sobre todo en el tipo del donante, de forma que los donantes que tenemos cadáver son de más edad. Eso hace que cuando un paciente joven tiene la desgracia de tener un fracaso renal y necesita un trasplante renal, conseguir un órgano adecuado, en este caso un riñón, que sea adecuado a su edad, pues resulta difícil. Este trasplante supone un salto de calidad importante para el programa de trasplante renal y también para el Hospital de Albacete en su conjunto. Hay que recordar que en nuestra ciudad cuenta con una lista de espera de trasplantes de 52 pacientes. Supone un salto cualitativo espectacular a nivel regional. Diría que es el segundo punto de inflexión en el mundo de los trasplantes que se vive en Castilla-La Mancha y todos ellos siempre han sido liderados por el Hospital de Albacete. Durante su recorrido el Hospital de Albacete ha realizado más de 400 trasplantes y ahora con esta primera intervención entre personas vivas se abre una nueva puerta para mejorar la calidad de vida de los albaceteños. ¡Gracias!